Salve o no salvo? Sí? Salve o no salvo? Si, quede en casa. Ojo, pero no es la que eso está muy bien, ¿eh? Bueno, es que ahí con mis familias, pues... Oye, si, si, no. En casa. Tiene que tener que tener una cervecita, ¿eh? Pues que... No, 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 no. Muchos fríos, nunca, no salió de fiesta. Salve o no salió de fiesta. Es que sí, 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 no, no, no salió de fiesta. Aquí este está bien. Pues que va a ser una buita, ahí bailando, mirándolos, sí, 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 se lo veo. No, en la casa está mucho mejor. Bueno, salga una peliculita ahora. ¡Viva o no! ¡Maldita! Bueno, no, 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 no es conmigo. Y ahora te reaccionando poniéndote de pie, bebiendo... Tienes de clase, tienes... Madonna... Un poco de Madonna... No, pero que en casa... Puedes poner los discos de Madonna... Tú solo, todo para ti... Bueno, pero es que la escudica... Por donde va? Madona... No, no salgas... ¡Ufff! No salgas... Mejor aquí, conmigo... Venga, pues me quedo, me quedo... No, pero la fiesta está muy bien... Ya lo más que sí... Mejor en casa... En casa, en casa... Mira, mira, mira... No, pero está calentito... No, mira... Aquí casi me hago con una manquita... Sí, sí, sí... No, no... Manquita, manquita caliente... Vale... No, pero... Acuérdate de la pregunta de ahí... Si tus amigos salen... No salen... No, pero... Voy a estar bien, voy a estar bien... Si tus amigos no salen... ¿Tú saldrías? Ya... Es que igual mejor me quedo en casa... Llevarlo físico ahora... Venga, va... Que está muy bien... Venga, sí... Tienes poco sueldo... No puedes pagarte los pobres... Bueno... Pues abajo... Y en la siguiente... No... 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 Que salgo... 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 No... Más de lo que puedes escuchar... Venga... Sapo... Que salgo... Que salgo... Mierda, perdón... A phrón... Vamos a más... No, vamos a ver con... Sí... No, vamos a ver a 따�' Vamos a mother... Aplausos 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 Habría o No Hubiera, hubiese visto Que quería verla El verla hubiese sido parecido al ver y no ver, lo hubiese nunca visto lentos. Chiquitín, chiquitín, chiquitín. ¡Vale, levante, levante! ¡Alright! ¡Suscríbete! ¡Vale, levante, levante! ¿Te gusta, verdad? ¿Te gusta que me sumide? ¿Te gusta que me sumide?